Los accidentes de buses del SITP son más comunes de lo que se cree. Según cifras de Transmianio, solo el año pasado, de enero a noviembre, ocurrieron 4.602 casos, 7% más que en el 2015, lo que quiere decir que cada día en Bogotá ocurren 16 accidentes que involucran a buses azules. Por esta causa, el año pasado murieron 29 personas y 1.613 resultaron heridas. Están obligando a los compañeros a sacar carros en pésimo estado, colocando en riesgo la vida de los usuarios y del mismo trabajador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!